¡Primicia! ¡Venano 2012! ¡Elución! 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 Amor, ¿cómo es posible que tú te quieras olvidar? Ay, amor, de la razón, dime con el corazón, ¿qué es lo que hice mal? Si al soñar me deseas y me amadas, ¿qué es lo que pasó? Si al soñar por mi tú y no dades, ¿por qué rompes mi corazón? Así, así como si nada Amor, amor, ahora como te olvido Ahora como me arranco de ese amor también yo mío Ay, me preocupaste tanto, no tenerte conmigo Ya no puedo dormir, ¿cómo vas a seguir sin tu cariño? Amor, amor, olvídate no puedo, otra vez no quiero No se están muriendo, no están con estas ruidas Quemas y en la medida Es peligro y vendidor,одTE niños que no quieren ni siquiera Mi amor, no te extraño, pero te voy a dejar sin su amor Si hasta ayer me deseas irme malas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer me incumbran, ¿qué te rompe es mi corazón? Así, así como si nada Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco en este amor tan lento mío No hay dolor tanto, no hay que verte conmigo Ya no puedo dormir y no me vas a seguir sin tu cariño Amor, amor, no olvídate en el cuerpo Otra vez me pierdo, como se nos están muriendo Y es que en nuestra vida, y almas en la medida En el libre morida, sufrir así por tu vestida Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco en este amor tan lento mío Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco en este amor tan lento mío ¡Suscríbete al canal!